El fin de octubre ¿Qué haces tú? No podías esperar tú, Juan ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Si sigues la relación ¿Qué haces tú? El fin de octubre A fin de octubre A fin de octubre A fin de octubre Oye, Juan Oye, Juan Oye, no podías jugar tanto, Juan Tenís que hacer la pareja de aquí al 18 ¿Cómo ya salía la rama a bailar sin pareja? Mira Tenís que hacerla de aquí al 18 Así que tenís que jugártela Yo te tengo fe Tenís que jugártela ¿Qué vais a hacer por jugártela? A ver ¿Qué vais a hacer? Chorlar con ella Y pedirle el número ¿Y qué más? A ver ¿Y vais a ver? A ver Ah, ¿y cómo está ella? Tenís que jugártela ¿Qué vais a hacer tú por ella? ¿Cómo la vais a conquistar? ¿Cómo está ella? ¿Ve todo ahora? No, pero tú ¿Cómo la vas a enamorar? ¿Cómo la vas a engrupir ahí para que se enamore de ti? No me sé qué ver Tú tenés que ir a ayudarla con los tarritos Entonces mira cómo Pero déjame dar este consejo Cuando te pasen los tarritos Tienes que tocar la cabellita Tienes que tocar la cabellita Pero déjelo Si él sabe Ahí le dijeron que no Démosle las manos Y se empezaron a calentar las manos Oye Juan, una consulta pero así bien ¿Qué te conquistó de ella? Juan ¿Qué te conquistó de ella? Dime ¿Qué te conquistó de ella? ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó de ella? ¿Tiene sorpresa? De haber morido Que mierda, traguí innych